La tele dejó por un rato a los gatos de todos los días para ocuparse de otros animalitos a los que también dejan en tarlipes para vestir de nuevo a los gatos. Cada vez más personajes públicos se comprometen con la defensa del medio ambiente. Hoy fue el turno de Marcela Klosterboe, rechazando la utilización de pieles animales. Ella, estábamos recién en cabeza de la campaña, es la imagen y la persona elegida para esta campaña en contra de la utilización de pieles. La idea de la protesta fue crear conciencia ciudadana, alertar a las autoridades y poner gente en bolas en medio de la cama. Esta campaña es porque los animales necesitan vivir con su piel y las personas no necesitamos la piel de ellos para vivir. Y tan importante era el tema que un defensor de los animales como Raúl Portal aprovechó que lo consultaron para mandar su propio chivo. Ese es el único animalito que la tele no va a matar nunca. Participando y comprometiéndome, porque yo creo que tengo derecho a ser el único programa de animales de la televisión. ¿Puedo hacer el chivito? Sí. Estoy a las 11, los sábados. Eso sí, nos dimos cuenta de que todos apoyan. Es más, hay algunos que no salieron con un tapado puesto porque ya estaban calentitos de agua. Mariano Martínez se hizo presente en la campaña que están haciendo. ¿Cómo me hinchan las bolas con esta? Sí. ¿Me puedo poner un tapado de armiño? Me lo pongo y chao. Claro. Lo lamento por el armiño. Todavía no sabemos si con esta campaña van a lograr algo. Por ahora lo único que consiguieron es hacer enojar a Lucho y que Bravo siga con sus chistes pavotes de ciencia. Dos animalitos sin pelar. Yo haría una campaña para eliminar todos los programas de Chimentos. No, no estoy de acuerdo. Lucho, yo te adoro, pero no estoy de acuerdo. Es de una persona que no tiene alma ni corazón lo que está diciendo. Para que la gente entienda, para sacarle la piel a los animales, los electrocutan analmente o vaginalmente. Muchas veces le sacan la piel cuando vivos. No, en serio, es tremendo lo que hace. Vos no se hagan de pie. No, nada. No, 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 jamás. No, jamás. Y me molesta que en un programa como Showmatch, que es tan popular y lo ve todo el mundo, que en todas las personas del jurado repleta de pieles. Repletas de pieles. Se pueden abrigar de otra manera. Yo te digo, independientemente de Portal, que la verdad que es un tipo consustanciado con la causa, tiene programas del tipo con animalitos hace años, hay mucho chanta que vaya a poner la cara. Sí, pero está cambiando la conciencia, Beto. Está cambiando la conciencia. Mirá, en un país que tiene los problemas como la Argentina, donde cada hora y media se mueve un pibe por... Hacerse problema por los animales es una frivolidad. No, no, por eso no. No, por eso son seres vivos. Fíjense, joder. Esa gente que la comió la cara iba por mar. No, pero esto... No, no, pero... No, es de las mejores... Son seres vivos, tienen derecho. ¿Por qué tenemos que lastimarlos de esa manera? Por favor, ¿con qué...? Pero nadie está a favor que lastimen a los animales. Me refiero a todas estas movidas mediáticas, con famosos, en el mundo. Toda una manga de maricones que quieren ir a prensa y se desnuda para aparecer un ratito en alguna actitud. Eso sí, eso sí, eso sí. A esto que vino recién, salvo a Portal, que realmente a mí es más personalmente comprobado que le importan los bichos, el resto es una manga de... No es de las mejores campañas. Me parece que no es una campaña que puede llegar a lograr el efecto. No es de las mejores campañas que vi a este efecto. Me da la sensación a mí. También podríamos concientizar cómo es el tema, cómo matan a las vacas, cómo hacen el paté. O sea, hay un montón de cosas que pasan en la Argentina. El otro día que estaban todas las vacas, que hubo un montón de vacas esperando para que las mataran. También hay cosas que... Es horrible. Una manga de Kools que después ven un morocho y salen corriendo. Como Brici Bardo, que protege a los animales y quiere matar a todos los marroquíes. Versiones modernas y argentinas de Brici Bardo. Con respecto a lo que decís de las vacas, yo lo entiendo y ojalá todos tuviésemos la voluntad y, bueno, la condición de hacernos vegetarianos. Que igual yo creo que la plantita sufre. No quiero ser vegetariana. Yo creo que la plantita sufre. Hay unas cosas para matar al animal. Hay que comerse todas las ballenas. Y no para vestirte. Me apurás y me decís, ¿le doy de comer a X cantidad de pibes con X cantidad de ballenas? Ya, firmo. ¿Qué querés que te diga? No es demagogia lo que estoy diciendo. De verdad pienso eso. Me parece que hay prioridades. Pero obviamente que hay prioridades. La tala de árboles debe ser una preocupación para Noruega y Nueva Zelanda. Nosotros se nos mueren los pibes. Pero, Beto, el tema de que haya prioridades no quiere decir que uno tenga que descartar esto. Todo esto también es una cuestión de prioridades. Obviamente, pero hay que comerse todas las cosas. Pero también es descargado. Como todos estos mismos copetudos que se van a cazar y cuelgan ahí los bichos para que la gente los vea. Ojalá que se cuelguen a vos. Merluza y no se puede comer vallas. Está en extinción. ¿Hace rato que querés comer vallas? Sí, porque está en extinción, me conté. Sí, claro. Y en 800 años... Pero 800 años. No, bueno, está bien, pero los japoneses, malditos, turros... Nos comemos alguna, dejamos alguna. ¿Están metas a matarlas? ¿Con qué necesidad? Lo mismo. ¿Sabés las hamburguesas que hacés con una cocina? ¿Cuántos McDonald's hacés? A todos. Cuando vas a ir al súper, busquen el atún que diga que cuidan a los delfines. Porque si no, con las redes de atún, como el delfín sigue al atún, mueren un montón de delfines atrapados en las redes. Esta de que está con el de YPF, le agarró la cocina. No, pero acá siempre quita los animales. Que vos te comes bien la cocina. Sí, claro. Gracias. 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 Gracias.